A la chadita a ella le gusta cuando baila mi chadita porque menea, menea la colita y no para de bailar A la chadita a ella le gusta cuando baila mi chadita porque menea, menea la colita y no para de bailar ¡Ay no para de bailar! ¿Y no se deja de bailar? ¡Ay qué rico! ¡Ay qué más! Bueno, ¿cómo están todos? A ver ese grito de locura Bueno, caballero Me dijeron que había mucha gente Mucha gente de Perú, ¿puedes ser? Hay gente de Perú por acá Habrá gente de Perú con las manos